Yo soy una señora ya de 52 años y cuando tengo relación, cuando tengo relación, siento como un ardor y realmente no me siento bien y yo quiero saber qué puedo hacer en este caso. Ok, como hablábamos anteriormente, se inician usando cierto tipo de lubricantes especiales para pacientes menopáusicas, podemos usar también hidratantes, el lubricante lo vamos a usar en el momento D y los hidratantes vaginales pues entonces se van a usar día con día dependiendo de la necesidad del paciente. Entonces hay que ver si eso funciona, si no, entonces hay que, como dije anteriormente también, subir, seguir escalando y seguir poniendo ciertos tipos de terapia y aumentar el tiempo de excitación para que haya una mejor lubricación, o sea, como jumpear un poquito más. Hay que jumpear. Sí, sí, hay que, las mujeres generalmente no somos tan rápidas como los hombres, o sea, a las mujeres hay que, ¿verdad?, hay que, somos como diésel, que hay que calentarnos. Como dice el dominicano, hay que cuquear. Exactamente, hay que calentarnos un chin, pues el hombre no, el hombre prende al tiro como la gasolina. Entonces ya en la menopausa, aparte de que somos de diésel, hay que jumpear un poquito, somos, entonces somos mecánicos, tenemos una transmisión mecánica, entonces hay que jumpear, no, diésel y jumpear, no, hay que ayudarnos un chin más. Claro. No, pero mire, ese proceso de la menopausa, ya que he estado con personas alrededor que han pasado por el mismo, es súper difícil porque hasta el humor le cambia. Eso te iba a decir, muchas veces pasa desapercibido porque es un problema de pareja y nadie se da cuenta, pero sí hay mucho problema en cuanto al líbido, a la lubricación, pero ya cuando hay cambios de humor bruscos, que tú dices, ok, aquí hubo un cortocircuito, algo apagaron, aquí algo apagaron, entonces ya ahí se trastorna la familia, el trabajo, la calle, o sea, todo, todo se trastorna. Pero hay que también tener un poquito de, como dice la gente de psicología, para tratarse, porque uno tiene que uno mismo cuando va, cuando uno sienta que va como cambiando o algo así, pues entonces uno dice, ok, esto es así, vamos a ver, porque nos ponemos como en la adolescencia, en la adolescencia los adolescentes tienen un humor muy lábil, en la menopausia nos pasa igual, entonces hay que tratar de irse manejando uno, poquito a poquito. Y si no puede, entonces buscar ayuda, se vale buscar ayuda tanto hormonal de tipo ginecológica como psicológica para que nos ayude a pasar el proceso.